La Tierra La Tierra La Tierra Pero el hombre que ha hecho por su gran ambición Destruye bosques, ríos, la contaminación Si no nos apuramos pronto todo morirá Te invito amigo mío, el planeta a cuidar Constructores de un mundo mejor Somos hijos de un mismo creador Unamos nuestras fuerzas, hoy la tierra hay que salvar Constructores de un mundo mejor Siempre al vida es nuestra misión Ayudaremos al planeta reciclando, ayudarás Constructores de un mundo mejor Constructores de un mundo mejor Somos hijos de un mismo creador Cuidamos nuestras fuerzas, hoy la tierra hay que salvar Constructores de un mundo mejor Siempre al vida es nuestra misión Ayudaremos al planeta reciclando, ayudarás Como es nuestra misión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!